Falta meter cortos. ¿Qué? Bueno, por falta hacer las puertas. Lo que hemos ganado es un ángulo de giro. Claro. Para mala niebla, aquí ni falsa vino, es en pasada la primera. ¿Qué te pasa? 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 ¡Nos mira la banda! Nos estamos discutiendo que la jornada pasa la potencia en la matura. No te preocupa. No es que a mí me gusta preocuparme de esto. Ah, ¿sí? Sí. Foto, foto. Además, tengo la... O sea, me gusta controlar la situación. ¿Se pide para un bolo? Ya.